¿Qué pasa con el coordinador general? Llevando el móvil satelital, transmitiendo en vivo, generando programas especiales también para América Esforo, para todo el país, que era lo que se había comprometido. Comenzamos a ver el tema pago, apareció un cheque para el mes de febrero, diferido. Después apareció otro cheque, ya para el mes de marzo, también diferido. Cuando nos dimos con la novedad que no solo nuestros cheques, sino todos los cheques que andaban circulando eran de dos cuentas, dos cuentas oficiales, pertenecientes al municipio de Tilcara, valores firmados por el tesorero o el secretario de Hacienda y el intendente, pero sin fondos. Y nos sorprendieron, feo. Mi gente cobró. Yo no pude cobrar. No puedo cobrar hasta la fecha. Promesas y promesas y promesas y ya a lo último ya no nos atendían ni el teléfono, ni nos respondían los mensajes. Y yo le decía, tengo una pyme, tengo familias que dependen de esto, hay gente que necesita cobrar y tengo que pagar mis compromisos. Estoy corriendo un riesgo tremendo, que se me caiga todo. Y bueno, después ya comenzamos a tener noticias que el sonido había pasado lo mismo, que el escenario había pasado exactamente lo mismo. Es más, no podía retirar el escenario y los equipos del predio porque no le habían pagado ni siquiera a quienes le habían alquilado el predio, que eran algo de 220 mil pesos, algo así. Recuerdo inclusive un día estaba anunciado un número artístico, un domingo creo que era de Buenos Aires, y le habían cortado el ingreso al predio a la gente de seguridad porque quería cobrar, tampoco había cobrado. Sergio Galleguillo tampoco cobró, se llevó un cheque de 500 mil pesos sin fondo. En Amor Ramos, productor de números artísticos reconocido en todo el país, es el que maneja los números más importantes de Argentina, con un choclo de cheques sin fondo. Yo realmente, espantado. Está circulando un recibo, no sé si de 34, 36 o 24 millones de pesos. ¿En qué? Es lo que yo le dije al intendente en varias oportunidades. Intendente, escúcheme, si la cosa iba mal, ¿por qué no me dijo? Yo me retiraba. O sea, yo estuve dos meses allí, en la temporada alta de trabajo, dos meses metido ahí. Entonces yo a mi gente le tengo que cumplir, son familias, viven de eso. Mis hijos, mis nietos y los bancos que te aprietan por un lado, las deudas que te aprietan por el otro. Es grave. Hubo gente que vendió estos cheques. ¿Te imaginabas que es vender un cheque que después te caiga el que te lo compré y decir, papá, la plata. Ah, no la tengo. ¿Qué tenés? Venga. Nosotros no hicimos eso. Es más, esperamos hasta ahora. Seguimos esperando. Es triste, es duro, cuando te vienen a golpear la puerta y te dicen está la plata, discúlpame, yo sé que vos, pero si yo no cobro, tengo que ejecutar. Y tener que salir a ver amigos. Y tener que esconderte a llorar en el baño. Es esconderte de la gente que sabe que fuiste a la URA y que no te pagaron.